Esta es la primera gran cumbia que nos trajo el maestro Luisín Landaez del libro Cien Años de Soledad, Delgado Márquez, Daniel Camino Díaz en la composición sexual democracia. Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire En los años de dar el trompeta, trompeta lo anuncian El cadenado Macondo sueña con José Arcadio Ante la vida pasa siendo remolinos de recuerdos Un saludo para toda la provincia Ya está apareciendo en el GC los contratos, los pitutos www.sexualdemocracia.cl Todos los shows en vivo Las tristezas de Aureliano Las bellezas de Remedio Las pasiones de Amaranta En el brujo de Mercade Uri Sola ¿Dónde estás? Uri Sola ¿Dónde estás? Eres epopeya de Pueblo Olvidado Forjado En cenarios de Amores de Historia Eres epopeya de Pueblo Olvidado Porjado En cenarios de Amores de Historia Me imagino y vuelvo a vivir En memoria que más soy María de Pueblo Olvidado María de Pueblo Luis Mauricio Babilonia María de Pueblo Olvidado María de Pueblo Toda la octava región del Bío Bío. Para todas las comunas. A través del gallinero. En vivo. La tristeza de Aureliano. La belleza de Remedio. Las pasiones de Amaranta. El grupo de Mercade. Urrisula. ¿Dónde estás? Urrisula. ¿Dónde estás? Eres epopeya de pueblo olvidado. Forjado. En cien años de amor y de historia. Eres epopeya de pueblo olvidado. Forjado. En cien años de amor y de historia. Te imagino y vuelvo a vivir. En memoria quemada al sol. Mariposas amarillas. Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas. Que buenas ni verás. Mariposas amarillas. Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas. Que buenas ni verás. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mariposas amarillas. ¡Aplausos! Gracias.